Rodolfo, qué tal, gusto de ser el doctor Rodolfo Cabello para conversar de las cosas que pasan, las que no pasan, las que podrían pasar, en fin. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Estamos chequeando algunos temas ahí vinculados al acontecer nacional, pero sobre todo local también, que será parte de nuestro informativo esta noche y a las 14 horas. Bueno, vamos adelantando cosas de la información. ¿Qué pasó con la UDI el fin de semana? No solamente con la UDI, bueno, partí con la UDI que era lo más llamativo porque por primera vez hacía lo que era este proceso de elección de directiva nacional bajo el precepto de un militante, un voto, ¿no es cierto? Esa era la novedad, digamos. Para ello, histórico, la novedad, también utilizaron un sistema de voto electrónico y podían votar cualquier militante, cualquier sede del país, en estricto rigor. Bueno, escasa participación de los militantes en todo caso. O sea, sigue la tendencia nacional. Sí, según se reconoció en el balance nacional y con un 62% se impuso ya que el Infán Reselbergue sobre Jaime Bellolio, que en definitiva eran las dos cartas que postulaban a la presidencia de la colectividad, que actualmente ocupa el senador por el maulio sur, Hernán Larraín. Ahí están las imágenes, ¿no es cierto?, de Jaqueline van Reselbergue cuando estuvo de visita acá en Linares conversando con militantes. Estuvo con militantes y estuvo aquí también en el canal, estuvo en la radio. Así que, y estuvieron los dos, pues. Junto con, claro, también estuvo... Jaime Bellolio estuvo acá también en el canal, sí, lo lograron entrevistar, fundamentalmente acompañado de Juventud UDI a propósito. Sé que era un candidato más bien que estaba por una apuesta dentro de lo que es la UDI, ¿no es cierto?, algo más renovada, pero siempre manteniendo los principios, obviamente, de este partido de la derecha. Y en concreto, bueno, ante las dos opciones, parece que los militantes que participaron se decidieron por Jaqueline van Reselbergue. En un 62%. Ahora, ¿quiere cambiar con esto? ¿Quiere cambiar con esto? No sé si mucho, la verdad. Bueno, ella tenía un discurso, más bien lo precisábamos anteriormente, más bien vinculado a rescatar lo ideológico del partido. Claro, escuchándolo a ella, escuchándolo en ese discurso que dio ahí, decía que van a volver más a la doctrina, el señor iba a hacer. O sea, somos por esto, tenemos quilla, decía, tenemos... No, no somos un partido instrumental, no, somos un partido doctrinal y yo creo que eso quiere potenciar. Claro, bueno, ahí aparece acompañada de Ignacio Urrutia, también diputado por el Distrito 40, y en la conversación con militantes, con Juan Antonio Coloma también, bueno, ahí representando a lo que es la UDI en la región de Maunes, junto con Cristian Menchaca también. Ahora alcalde de Longaví. Sí. Habrá que observar qué pasa con aquello. Además, se señala que más bien la presidencia de Iaclín, Van Reserbergue, va a eso mismo, precisamente, a diferenciar más la UDI, y, bueno, a diferencia de lo que había planteado en parte el senador Hernán Larraín, de, bueno, generar canales de diálogo también dentro, no solamente de Chile Vamos, sino que también con otros sectores. Bueno, lo que ella decía en el discurso es que también se les ha confundido el discurso con las palabras, porque palabras estas de centro de derecho, un montón de cosas que son como la nada y la cosa ni una, dijo, así que, o sea, vamos a poner las cosas mucho más claras, que es lo que queremos decir, no podemos desdibujarnos, el hacer a su, más o menos su discurso. Bueno, y es, en este caso, el rumbo que toma la UDI de cara a las elecciones presidenciales, parlamentarias, de consejeros regionales para nosotros también. Claro, falta un año, pero los tiempos pasan rápido. No, ahora se están definiendo todos en este momento, no solamente los presidenciales, sino que también los candidatos potenciales a parlamentarias, a cobres también. No van a esperar en marzo. No, para nada. Para nada. ¿Qué otros temas tenemos? Hoy en la Alameda, ¿qué pasa con lo que algo me dijiste? En la Alameda, durante el fin de semana, ya se estuvieron realizando los trabajos de instalación de la feria de Navidad, oficialmente estará instalada en el costado sur de la Alameda, Valentín de Trieras, y hay algunas imágenes de archivo de lo que ocurrió el año pasado ya, en lo que es el tramo comprendido entre Manuel Rodríguez y Chacabuco. Allí se va a disponer también de una suspensión temporal del tránsito solamente por ese tramo. Costado sur de la Alameda, Valentín de Trieras, entre lo que es Chacabuco y Manuel Rodríguez, para facilitar obviamente la llegada de los comerciantes, de los peatones, bueno, y también para dar un poco más de vida a este paseo público que es la Alameda, Valentín de Trieras, muy atractivo, por cierto. Que no estaba muy usada, ahora se está usando más. No está usada, sí, efectivamente, parece una muy buena alternativa para bastantes comerciantes que hasta no pocos años eran instalados en un paseo peronel provisorio en calle Independencia, que ello definitivamente para este año nuevamente se postergó. Ya se había hecho el año pasado, no se había instalado este paseo peronel provisorio. Bueno, la Alameda será la alternativa para poder ir a buscar regalos de feriantes locales. Bueno, eso ya lo tenemos claro. ¿Qué otras cosas han pasado o van a pasar, qué sé bien? Bueno, han pasado la verdad, porque en concreto durante la jornada del día viernes estuvo presente en la región del Maule la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez. Ah, no me digas nada. En efecto rigor tenía agenda en Talca Linares, pero a último minuto se suspendió la agenda en Linares y ahora sabemos o no imaginamos qué sería, ¿no es cierto? Y es porque en definitiva en Talca la ministra Paula Narváez ratifica que en concreto el proyecto de hospital nuevo para Linares no va a avanzar en lo que es esta licitación, porque las objeciones de contraloría no fueron subsanadas y por lo tanto entonces se deberá llamar a un nuevo proceso de licitación. Eso fácilmente para que esté preparado, como ya lo había reconocido en una visita anterior, el propio director del Servicio de Salud de Maule, Rodrigo Alarcón, se trata de fácilmente seis meses para tener la lista de nuevo, para convocar. Claro, pero estoy mirando el diario que dice parlamentarios oficialistas lamentan retraso del hospital de Linares, pero con lamentar no nos ganamos nada ahora mismo. Ni parlamentarios oficialistas ni de oposición, ni de cualquiera se lo lamenten todos. Las parlamentarias no sacan nada con lamentar nada. Pura lloradera, no, porque dan lo mismo. Claro, hay que ir más bien a las soluciones y a lo que va seguramente a diseñar como nuevo camino para convocar una licitación en el Servicio de Salud de Maule, que es la unidad técnica encargada de este proyecto, a diferencia de otros hospitales como el de Curicó, que era el Ministerio de Obras Públicas, la unidad técnica. Pero aquí volvemos a focacer en el asunto porque hay que partir licitando de nuevo. Pero lo importante es que va a salir, pero tiene que ser antes que nos pongamos muy viejitos. Según la entrevista, un medio regional, por cierto, de la propia vocera de gobierno, los recursos están. Es la licitación la que ha fallado el proceso administrativo para poder adjudicar las obras y que sea realidad alguna de estas iniciativas, incluyendo la del Hospital de Linares. Bueno, ojalá que eso sea así, que salga del hospital y rápido. Bueno, definitivamente. Yo creo que va a salir, si eso no me cabe duda. Bueno, es que se demora. Claro, es parte de lo que, cuando ya se conoció este inconveniente bastante grande, lo que logramos percibir de la opinión de los usuarios del actual hospital. Digamos, las opiniones eran ahí bastante variadas. Algunos señalaban que era una vergüenza, que era un proceso fallido, pero otros señalaban que les interesaba que saliera a un nuevo hospital. Otros les señalaban, ojalá que avance luego, pero que me solucionen ahora mi problema de atención en salud. Claro, lo que decía el director de salud es que hay que hacer los trámites rápidos porque es la única forma de avanzar, porque si no nos quedamos ahí pegados. La licitación extraordinaria reconoció que eran fácilmente seis meses para tener nuevamente listo la licitación. Bueno, son cosas que pasan y pasan, así que con llorar no vamos a dejar mucho. Con declaraciones ya nada. No, las declaraciones y todas las cosas. Buscar soluciones más que nada. Soluciones y vamos. Sí. ¿Por ahí estaríamos o te quedan cosas en el tintero muchas, pero siempre vamos dejando algunas? Sí, sobre todo porque hay agenda también en materia de gobierno comunal. Recordemos que hay una serie de conversaciones con los comerciantes que están instalados en la actualidad en Calle Independencia para regular su presencia ahí. Y ya han existido conversaciones con las asociaciones de estos comerciantes para ir, no paulatinamente, esto va a ser seguramente ya contar de enero o febrero, que se va a regular la presencia de ellos en Calle Independencia. Eso lo dijo el alcalde en su campaña. Sí, eso fue el tema de la campaña, instaló de inmediato y con ese tema puesto sobre la mesa, ahí va la campaña. Así que ahora se va a ver también cómo va a ser ese proceso. Vamos a tener una Navidad con un nuevo jefe de equipo. Con un nuevo alcalde. Con un nuevo alcalde. Entonces siempre hay nuevas políticas, nuevas dinámicas que esperamos cómo van a ser. Una vez que se van, diremos cómo las encontramos. Sí, y cómo se asimila eso por parte también del ámbito social también. De las personas que se van a ver directamente afectadas o modificadas en su rutina por este tipo de medidas. Te agradezco, Rodolfo, esta conversación de día lunes para ver cómo estamos. Que estén muy bien.